Intenta Basualdo, sale Arroa Barrena para Boca. Faltan tres minutos para que se cumplan los cinco que marcó el cartel electrónico. Aquí está metiendo el Pepe Basualdo y aquí está el Vasco. Mirito que no, mirá lo que hizo el Vasco. Sigue el Vasco y allá va el Vasco. ¡Qué golazo del Vasco! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo del Vasco, Rodolfo Martín, Arroa Barrena! El Vasco liquida el partido. Boca, tres, Independiente uno. De nuevo en duelo con Klausen. Gana Klausen. Lindo taco con Reynoso. Sale jugando Justi. Franco Navarro marcado por Cuchufo, Marangoni. Barberón, pica Enrique. Sigue Barberón, lo persigue Graziani. Enrique, Barberón. Varios en la marca, viene para el remate. ¡Marangoni! ¡Gol! Gol, golazo espectacular de Marangoni. Gol de Independiente. Espectacular el remate de Marangoni. Golazo. Independiente, tres. Boca Juniors, dos, el centro atrás. Para este espléndido gol de Marangoni. Que pone el 3-2 favorable Independiente. Denetri no puede con el Pérez. Tampoco Garnero. Garranza que estaba esperando de Martínez. Viene Martínez, Acosta ya está en el área. Gol, golazo. Gol. De Boca, a los 25 segundos en Martínez. Sergio Daniel Martínez. Independiente, cero. Boca, uno. Gol. Me siento que había sido aquí el proyecto. Pero jugando el papel de Marangoni. Ese es un gozo. Ahí se ven campeonato. Aquí lo sigue el gozo, gozo. Se le va a la final no tiene el final. Sigue el gozo. Y ahí se va a la final. ¡Gol! 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 A los 7 minutos en Chorungo, en Chorungo, Diego Martínez. ¡Por la Independiente 1, Boca 0. Va a buscar a Palacio. Palacio para Palermo. Por afuera Calvo. Palermo de primera para Rodrigo. ¡Gol! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Puede ser el del campeonato. Rodrigo, sí, Rodrigo. Palacio. A los 37 de este primer tiempo, dice que Boca le está ganando a Independiente por 1 a 0. Calderón que quiere sorprender. ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Impresionante! ¡Impactante! ¡Notable! ¡El goleador del campeonato! ¡El goleador de Independiente! ¡A los 30! ¡Para el recuerdo, el Caldera, José Luis Calderón! ¡Independiente! ¡4! ¡Boca 0! La torre es el que va. Rochel es el que no puede. Está también Ramírez. El toque para Canilla. Va Canilla. Lo buscan a Cardoso. De nuevo Canilla. ¡Gol del pájaro! ¡Gol del pájaro! ¡Gol del pájaro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Atención, Pasarela! ¡Apareció el pájaro! ¡Gana Boca 2 a 0 Independiente! ¡Claudio Polcarilla! Hasta aquí llegó Simón. Y la va ganando con fuerza a Reciardo. Otra vez. Simón que lo marca, toca atrás. Tiene Insúa. Insúa que mete. Atención, esa pelota pasó hasta Bocchini. Bocchini, Bocchini. Si le pega, Bocchini. ¡Que le pega! ¡Pega el pájaro! ¡Gol! 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 ¡Bocchini! Independiente 1, Boca 0, Bocchini. Bueno, fue una pelota que disputó Reciardo. La luchó muy bien. La recuperó sobre la derecha. La tocó hacia atrás, hacia Insúa. Y él me vio que entraba por la izquierda. Me la cruzó. La pelota lo pasó a Carrizo. La tobé con el pecho para adentro. Y la coloqué con la derecha del otro palo del arquero. Va a pelear con los dos centrales de Boca. Después la entregó Insúa. Después el centro. Bueno, después Bocchini. Después el gol. Rindisi. Buscando Maradona. Maradona. ¡Le pega! ¡Gol! ¡De Boca Maradona! Boca Tullo. 1, Independiente 0. Diego Armando Maradona. Miren dónde nace la jugada. De un giro libre prácticamente muerto en la mitad de la cancha. Se descuilan los defensores centrales de Independiente. Se cruza Maradona. Y una vez que la pelota fijando en el borde del área. Queda para el número 10 con toda la posibilidad de elegir. Aquí tienen de nuevo la acción. Todo esfuerzo resulta inútil porque la va a cruzar justo sobre el palo izquierdo del número 1, Boca. Pero cuando empuja a Mirito, Independiente quiere. La tiene arriba. ¡Fusina y gol! ¡Gol! 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 ¡Está Independiente! Cuánto faltaban 4 minutos para terminar el partido. Apareció Pucineri. Sí, Lucas a 3. ¡Pucineri! Independiente 1. Boca 1. Independiente le sigue llevando 3 puntos. Boca y acaricia el campeonato. ¡Gol! ¡Gol! Gracias.